Aunque Toyota es una de las marcas más reconocidas y más exitosas del mundo, también por supuesto que ha enfrentado una serie de demandas constantes presentadas por sus propios empleados, aunque a lo largo de los años estas demandas han llegado a abarcar una variedad de temas muy grandes, desde condiciones laborales hasta prácticas malas de empleo. Aunque Toyota ha sido objeto de críticas también en muchas ocasiones diversas, también ha tomado medidas para abordar estas cuestiones y mejorar la experiencia no solamente de sus clientes y compradores, sino también por supuesto de sus empleados, de los cuales depende directamente para fabricar autos y gestionar la empresa. Una de las principales razones detrás de la demanda de empleados de Toyota se relaciona con las condiciones laborales en sus fábricas principalmente. Ser una empresa global con una extensa cadena de producción es complicado para ellos, y por supuesto, algunos de sus empleados han expresado preocupación por las largas horas de trabajo, la falta de descanso adecuado y los ritmos de producción demasiado exigentes para muchos. Esto ha llevado a demandas relacionadas con el agotamiento y la salud mental laboral. Sí mismo, ha habido demandas relacionadas con los salarios y los beneficios de cada uno de sus empleados, especialmente desde las cadenas más bajas de la producción. Algunos de sus trabajadores han alegado que sus sueldos no reflejan adecuadamente su contribución a la empresa, y han buscado mejoras salariales y condiciones de empleo muchísimo más justas sin respuesta, por ende también buscando demandas. Además de todo esto, estas demandas han sido preocupación recurrente y han llevado a Toyota a reversar constantemente sus políticas de compensación y beneficios laborales para generalmente todo su empleado. Otra área que ha generado la demanda es la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo. Al ser una empresa con empleados tan diversos, de tantos diferentes orígenes, Toyota ha enfrentado denuncias de discriminación basadas en género, raza, religión y orientación sexual. Estas demandas han puesto en evidencia la necesidad de una cultura inclusiva y respetuosa en toda la organización de la fábrica japonés. Por otro lado, algunas demandas han surgido debido a problemas de seguridad en sus vehículos. En ocasiones también los propios empleados han presentado denuncias relacionadas con defectos de fabricación de los autos que ellos mismos están fabricando, o prácticas de control de calidad muy poco adecuada. Estos casos han llevado a Toyota a revisar sus procesos de producción y mejorar sus estándares de calidad general. Es importante además mencionar que Toyota ha tomado medidas para abordar estas preocupaciones y ha implementado cambios muy significativos en su enfoque en el bienestar de todos sus empleados, el más chiquito hasta el más gran. La empresa ha sabido fortalecer sus programas de capacitación y sensibilización para fomentar un ambiente laboral más sano, respetuoso y seguro. También ha revisado sus políticas de recursos humanos para garantizar una compensación justa y condiciones laborales actuales. Vasto universo corporativo, un panorama complejo emerge para Toyota. La satisfacción de sus empleados siempre ha sido un problema muy gran. Si bien la empresa ha logrado posicionarse todavía como un gigante de la industria, la realidad es que sus empleados a menudo experimentan descontento y frustraciones en su vida laboral. Esto no solamente afecta a algunos individuos, sino que se extiende a diversas áreas dentro de una organización. Una de las principales fuentes de inconformidad entre los empleados de Toyota es la presión constante por alcanzar altos estándares de producción. Las compañías se destacan por su eficiencia y su calidad, lo que ha llevado a permanecer y establecer metas ambiciosas para sus trabajadores constantemente. Sin embargo, esta constante exigencia puede generar una carga excesiva de trabajo en las personas y en ocasiones agotamiento físico y emocional. Además, la estructura jerárquica de la empresa a menudo limita las oportunidades de crecimiento profesional y de desarrollo personal para algunos de sus empleados. La toma de decisiones está centralizada y las ideas innovadoras pueden verse desfrenadas por el sistema establecido dentro de la propia organización. Esto puede provocar una sensación de estancamiento y falta de reconocimiento entre los trabajadores, especialmente en los niveles más inferiores. Otra preocupación grande también que afecta lamentablemente el ánimo de los empleados es la falta de equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. El horario de trabajo menudo es extenso y algunos empleados se enfrentan dificultades para conciliar sus responsabilidades laborales con sus compromisos personales y familiares. Esta situación puede dar una disminución del bienestar emocional y la satisfacción genial de trabajo. Recordemos, es una empresa muy tradicional que cree en las jornadas de trabajo muy largas. Por otro lado, algunos empleados expresan preocupación por la falta de diversidad e inclusión dentro de la empresa. Aunque Toyota, por supuesto, es una empresa global, la diversidad en algunos niveles de la organización aún puede ser limitada. Esto puede crear un ambiente de trabajo muy poco inclusivo, donde algunos empleados se sientan marginados o sub-presentados. Más, la comunicación interna puede ser un gran desafío dentro de la empresa, especialmente en una tan grande y descentralizada como Toyota. Algunos empleados sienten que la información no fluye de manera eficiente y que las decisiones se toman sin tener en cuenta sus perspectivas. La falta de transparencia puede generar desconfianza y descontento entre la gran mayoría de las personas que laboran para Toyota. A pesar de estas dificultades, es importante, repito, que Toyota tiene que saber que están tomando medidas, sobre todo aquellas que tienen que ver con sus empleados y con los recursos humanos. El gigante automotriz, además, también se encuentra en una compleja situación actualmente, que involucra el cierre de fábricas en muy diferentes partes del mundo, lo que ha generado preocupación y descontento en sus empleados. Esa estrategia aparentemente impulsada por búsqueda de eficiencia y optimización de costos ha llevado a la empresa a tomar decisiones muy difíciles que afectan directamente a sus trabajadores y comunidades locales. El cierre de fábricas es una medida que ha empleado en varios países, y aunque puede tener ventajas en términos de reducción de gastos y aumento de la competitividad, también conlleva serias implicaciones sociales y económicas. Para los empleados, sobre todo, el anuncio del cierre de fábricas implica incertidumbre laboral y la posibilidad de perder a sus empleados todos los días, especialmente millones que fabrican dentro de las fábricas, todos los autos que en muchos casos inclusive van a dejar de producirse. Muchas veces, estos trabajadores han dedicado años de su vida a la empresa y enfrentan la perspectiva de quedarse sin trabajo para ser un devastador para ellos, inclusive para sus familias. Más el cierre de fábricas también tiene un impacto muy significativo en las comunidades donde operan. Estas fábricas a menudo son una fuente importante de empleo y generan ingresos para la comunidad, pero cuando cierran, el desempleo puede aumentar y la economía local puede verse muy afectada. Esto puede desencadenar en una cadena de eventos que afecta a otros sectores y empresas relacionadas con la fábrica también, como proveedores y también inclusive restaurantes que le dan de comer a los fabricantes de Toyota. Aunque Toyota ha explicado que estos cierres son una parte estratégica para adaptarse a los cambiantes condiciones del mercado y la transición hacia la movilidad eléctrica, es comprensible que los empleados y las comunidades afectadas se sientan perjudicadas por estas decisiones tan radicales. La falta además de una gran certeza y la preocupación por el futuro pueden crear tensiones muy grandes y desconfianza entre la empresa y los trabajadores. Más importante destacar que si bien la cierre de fábricas puede tener consecuencias muy negativas, también es una realidad en la industria automotriz. La industria hace un constante cambio, la competencia global y los avances tecnológicos exigen que las empresas se adapten rápidamente y tomen decisiones difíciles para mantener su competitividad en el mercado mundial. También es fundamental para Toyota y otras empresas automotrices considerar el impacto humano y social de cada una de sus decisiones. Es necesario buscar formas de mitigar el impacto negativo a los empleados y en las comunidades afectadas no solamente por el cierre de fábricas, sino también por sus decisiones en general, ofreciendo oportunidades de reubicación, programas de reentrenamiento y apoyo a las transiciones a nuevas carreras de empleo, especialmente pensando dentro de su jerarquía, pensar en los empleados que se sientan afectados, discriminados y poco comprendidos. Más, una comunicación transparente y abierta con los empleados es esencial para que comprendan las razones detrás de estas decisiones tan grandes y sientan incluidos en el proceso de cambio. Esto podría dar un montón a Toyota y a muchísimas otras empresas que sufren demandas colectivas de sus propios empleados. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. ¡Suscríbete al canal!